La ciudad se llenó de alegría y también nuestra parroquia de San José se ha llenado de alegría cuando ya han podido venir a la celebración de la Eucaristía nuestros feligreses. Ha sido una alegría volver a celebrar la Eucaristía. Se han volcado para marcar toda la Iglesia, los sitios, las direcciones en el suelo y también para venir a cada misa y después de cada misa a recibir a la gente, darles las indicaciones y desinfectar todo el templo cada vez. Ha sido un regalo, estamos muy contentos. Mis planes no son vuestros planes y mis caminos no son vuestros caminos. Lo he vivido con muchísima alegría este tiempo también como un regalo que el Señor nos da para detenernos. Te puedes detener un poco más y saborear un poco más lo que estás viviendo. Y la pastoral pues a través del teléfono, de WhatsApp, sobre todo de personas ancianas que sé que viven solas, que no tienen familias y que agradecen una llamada, que uno se preocupe por ellas. Realmente este tiempo de confinamiento está siendo un tiempo muy sacerdotal. Nosotros en la parroquia San Jaime de Moncada hemos tenido las puertas del templo abiertas desde el primer día. Hiciendo a la gente que no se trataba de que viniera, sino de que cuando pasara pudiera ver a la Madre de Déu pudiera rezar delante del Sagrado Corazón como signo de que la Iglesia está abierta, de que la Iglesia está presente. Llamando a los ancianos, llamando a las personas enfermas. Hemos ido teniendo todas las reuniones online de matrimonios, de junios, de confirmación, de catequesis y la acogida de cáritas no hemos cesado de tenerla. Hay mucha gente que está sufriendo y necesitaba pues esa presencia y ese acompañamiento. Celebrar todos los días la Santa Misa, a solas en la parroquia, pero acordándome de todos, teniéndolos presentes y especialmente de los más enfermos o de los que están pasando por circunstancias y dificultades. He intentado por medio del WhatsApp y de los vídeos mandar oraciones y también temas de formación. Sé que la gente en general lo ha agradecido y ha sabido valorar ese esfuerzo que la parroquia ha hecho para que estuviéramos unidos, aunque sea de manera telemática. El Señor siempre me ha regalado algún acontecimiento de dificultad que me ha permitido unirme más a los pueblos a los cuales estaba sirviendo. Y el otro día en la oración le pedía al Señor que me regalara un acontecimiento antes de que viniera toda esta pandemia para unirme más a estos pueblos y poder servirlos mejor. Y el Señor ha permitido esta pandemia. Me ha permitido retransmitir laudes, vísperas, el rosario, la eucaristía. No perdamos la esperanza, pero la esperanza en Jesucristo, con un fundamento que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Jesucristo que es nuestra verdadera vacuna, nuestra verdadera medicina que nos cura, que sana nuestras enfermedades, que alivia nuestros cansancios. Esa es nuestra medicina, Jesucristo. Que podemos vivir de otra forma, sabiendo que Dios está con nosotros y no nos abandona. Creer en esto da mucha paz. Yo también soy parte. 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 Yo también soy parte.